Comenzó la cacería en el Palacio y no es contra el PLD, no es contra Abel Martínez, no es contra Leonel Fernández o la Fuerza del Pueblo. Tampoco es necesariamente contra Guido Gómez Mazara o contra el ingeniero Ramón Albuquerque. ¿Contra quién es la cacería de Luis Abinader? Nada más y nada menos que contra su mentor y maestro político Hipólito Mejía. Unos escándalos que usted está viendo, que están saliendo, que involucran a funcionarios del actual gobierno, son aupados por el propio presidente. Oigan lo que estoy afirmando. Los escándalos de corrupción que están en gestación, que no necesariamente tienen por qué corresponderse con la realidad. Entiéndase que en verdad ese funcionario tiene un esquema para sacar de forma ilícita dinero del Estado, etc. Eso es otra cosa. La realidad es que el presidente Luis Abinader es quien está detrás de eso. Fíjese en el perfil de esos funcionarios. Son figuras colocadas por Hipólito Mejía a inicios de gobierno, quien con toda la mala fe del mundo, supo aprovechar el momento de los nombramientos a sabiendas de que Luis estaba ingenuo y verde en materia de poder para colocar funcionarios en puestos muy claves del Estado. Pero tras tres años de ejercicio del poder, Luis ha reconocido para sí que se equivocó. Pero más que eso, ha detectado una posible fuente de financiamiento para el proyecto presidencial de Carolina Mejía en esos ministerios que son dominados por gente de Hipólito Mejía. Y esa es la primera gran revelación de este capítulo. Luis Abinader es quien está detrás de la filtración y estos reportajes que aún no llegan al nivel de Alicia Ortega o de Nuria Piera, quienes por cierto le han vendido la ficción a este país de que sacar dinero del Estado es tan fácil. No es tan fácil, Nuria. No funciona así, Alicia. Pero bueno, no es que no lo saquen. Estoy diciendo que no es tan fácil como ustedes están planteando o venden. Pero ¿cuál es el gran problema aquí? Porque esto es más complejo todavía. Y al final de este comentario voy a revelar un funcionario clave de Hipólito Mejía que ya se está en papeleo para destituirlo y colocar a otra persona. Nombre, apellido y el cargo al final de este capítulo. De este comentario sí que tenga un poco de paciencia. Señores, la razón de ser de todo esto y de por qué de momento Luis Abinader ha decidido entrarle más a Hipólito que al ingeniero Ramón Albuquerque, que a Guido Gómez Mazara, que a Abel Martínez, que a Leonel Fernández, es por lo siguiente. En el PRM hay un asunto como el tema de la reelección. ¿Qué es lo que va a hacer Luis Abinader si de aquí a agosto los números no le dan, las cosas no le cuadran? Hay un plan B. Y el plan B, por ejemplo, es colocar a David Collado. Pero Hipólito, entendiendo que David es endeble en comparación a Carolina, dice, bueno, pero si el plan B es David Collado, ¿por qué yo no puedo apostar a mi hija que tiene un mejor perfil y condiciones políticas que David Collado, que Davidcito? Y ahí es donde viene el asunto. Ese comentario de Hipólito, hablando de Carolina como la primera mujer presidenta en la Z101, fue muy revelador para Luis Abinader. Yo dije, ese comentario de Hipólito va a traer problemas en su relación de equilibrio de poder entre él y Luis Abinader. Y el tema del proyecto de Carolina. Entonces ahora, Luis, que ya en sí tiene el temita aquel de David Collado, que se le sume ahora entonces Carolina Mejía. Y ver a un Hipólito que él sospecha que está aglutinando capital para invertirlo en ese proyecto. Porque sabemos que en el caso de David Collado, ya él tiene el capital de la mano de Juan Vicini para darle para allá. Cuando llega el momento y venderse como el Mesías Salvador de la nación. Pero en el caso de Carolina, Hipólito necesita, digamos, capital. ¿Y quién es mejor o más idóneos que los funcionarios que él tiene en sus respectivos cargos? Y aquí tenemos que aclarar que no tiene por qué ser un esquema corruptivo el que facilite ese capital. Lo único que tiene que darse es una contratación clave con todas las de la ley, en donde las ganancias legítimas se destinen en gran parte a invertir en un proyecto de Carolina como candidata presidencial. Esa es la génesis de esta cacería y es por eso que Luis Abinader es quien está detrás. Porque ahora se da la necesidad de cara a él y de no tener esa amenaza de cara a un plan B ahora. Entonces, él no va a agarrar y va a destituir a esos funcionarios así por así. Porque él quiere ejecutar el plan perfecto. ¿Y cuál es el plan perfecto? Bueno, quitar a esos funcionarios y que Hipólito Mejía siga siendo, entre comillas, fiel a él. ¿Cómo que Hipólito no se la va a llevar? Es a eso a lo que está apostando Luis Abinader. A que Hipólito no intuya que esos reportajes para calentar funcionarios y que luego se utilice eso como una excusa para destituirlo, como que ese no es un plan que se está manejando desde el Palacio con Mauricio de Benguechea a la cabeza. Ese es el organigrama completo de estos escándalos. Y quien está detrás es el presidente Luis Abinader. Y acabo de explicar a razón de qué y por qué. Y ahora sí. El nombre del funcionario cercano a Hipólito que ya se está en papeleo para destituirlo. No es otro más que un hombre decente y noble, el general Carlos Luciano Díaz Morfa. El ministro de Defensa, persona allegada de manera directa al expresidente Mejía. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¡Súper Lotedón! ¡Súper Lotedón! ¡Necesito ayuda! ¡Viene el Día de las Madres y no tengo dinero! Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. ¡Con gusto, Súper Lotedón! ¡Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal! Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¡Bien! ¡De Lotedón! Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Para que ustedes estén claros en torno a mi, entre comillas, defensa de Al Horford, yo no soporto a Al Horford. Tiene uno de los tiros más feos de toda la NBA. Tiene una jumpa insoportable a la vista. O sea, es un jugador que en su movimiento, tosco, o sea, no hay nada de grato visualmente en Al Horford. Y por eso yo lo detesto. Lo aborrezco. No soporto verlo en cancha. Para mí fue un martirio esa serie de Golden State contra Boston el año pasado porque tenía que fumarme al tirador con la mecánica más fea de toda la NBA, Al Horford. Ahora bien, yo tengo que darle la razón a Al Horford en su planteamiento revelando esto. No es un jugador que me interese. Con toda seguridad, es un jugador sobreestimado Al Horford. Usted puede saber lo mucho que me importa Al Horford. Ahora bien, cuando yo veo a un hombre de 38 años hablar de que él ha decidido enfocarse en los playoffs, yo estoy viendo a un hombre sensato. Yo estoy viendo a un hombre que sabe que su condición física a sus 38 años posiblemente lo exponga y termine ocurriendo lo peor. Y es lo siguiente, ahora le estamos reclamando que participe y por decir que no lo pintamos como traidor. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo joven de 38 años decide participar? Y fruto del desgaste físico termina con un rendimiento muy por debajo del estándar que él mismo tiene. Bueno, pues, las críticas serán mayores. Señores, Al Horford sencillamente está haciendo galas de un conocimiento de sus limitaciones. Él no es LeBron James. No es verdad que un jugador que tiene ya el tramo de una temporada regular corriendo más unos play-offs que van ya a final de conferencia con la posibilidad de llegar a unas finales de la NBA. No es verdad que ese muchacho cuando termine todo eso y que usted le diga que él tiene que someterse ahora al trajín de un mundial de básquetbol y que si él no lo hace por un asunto muy de él, de que él quiere cuidarse, de que él quiere tranquilidad en esos días usted le diga que él es un traidor. Yo no lo veo así. Ah, Al Horford es un traidor. No. Yo lo que veo es que sus compatriotas son unos desconsiderados. Sus compatriotas no están siendo sensibles y empáticos con el individuo porque esa fatiga, esa exposición física y lo que le va a producir a su cuerpo el único que la va a sufrir es él. Nadie más va a padecer eso y si Al Horford entiende que su físico no va a aguantar eso y si él entiende que lo placentero para él es ya descansar después de los playoffs bueno pues hay que nosotros como compatriotas tenemos que respetarle ese derecho como individuo pero además es un reclamo necio y estúpido aunque debo aclarar que el valor de Al Horford está en base a que es una persona seria, decente tiene ética de trabajo es un jugador que en la cancha nunca usted lo va a ver desafinando siempre va a estar haciendo las jugadas precisas acertadas y siempre o casi siempre va a dar el tiro necesario ya sea para mantener el equipo en juego o para empatar las finales pasadas contra Golden State fueron una muestra de eso y es por eso que Al Horford tiene un peso tiene un valor ahora a nivel de habilidades muchos lo sobreestiman pero eso no es algo que él pretenda porque el primero que está consciente de sus limitaciones es el propio Al Horford y como él está consciente de sus limitaciones eso de manera sabia e inteligente le permite enfocarse en los escenarios en los cuales él es competente y le permite evadir las situaciones en las cuales él no lo es eso es algo de sabios digo esto como se dijo que tiene el tiro más feo de toda la liga insoportable a la vista pero bueno señores ¿por qué mejor no nos enfocamos en un atleta más joven que ha descansado y que tiene un físico en su condición de más joven en mucho mejor condición que Al Horford? me refiero a Carl Anthony Towns señores el hombre de nosotros al que tenemos que exigirle sí o sí que participe es a Carl Anthony Towns ese es nuestro hombre dejemos a Al Horford que quiere preservarse porque quiere como él como él tiene un tiro de tres él perfectamente puede josear un par de años más en la liga está en su derecho ese muchacho tiene por lo menos mal contado cinco hijos dicen que va para un sexto él necesita esos millones somos nosotros es al revés los que tenemos que entender la condición de ese muchacho ahora si vamos a buscar a un NBA bueno pues hablemos de Carl Anthony Towns ese es el hombre de nosotros pero como nos gusta el morbo y nos gusta la polémica futil ahí estamos con el show ah y otra cosa los youtubers que por un asunto de tráfico ya están diciendo que Al Horford es un traidor a la patria porque eso es lo que vende porque eso es lo que garantiza que tú vas a coger vistas no señores Al Horford hace bien y está en su derecho y a quien tenemos que ver porque nos conviene en ese mundial en la posición de centro es a Carl Anthony Towns más joven y de hecho y esto lo sabe el mismo Al Horford más versátil que él que Horford es Carl Anthony Towns sería por la milla una mucho mejor selección señores tenemos nuevo proyecto es la quinta pata con Edwin Cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos suscríbanse en la quinta pata pero si quieres saber de qué va la quinta pata acá te dejamos un extracto de uno de los tantos contenidos que hacen en su canal de YouTube John Michael es el mejor jugador que el Horford mientras tanto mientras tanto Al Horford llegó a la NBA ganó dos campeonatos con la Universidad de Florida con los Florida Gators que es mucho más difícil que ganar dos de títulos consecutivos que en la NBA es más difícil esa proeza pero que nadie está quitándole mérito al Horford que es mejor jugador tú crees que no mejor atleta tú lo has visto jugando los dos está en la NBA el hecho de que uno no haya llegado a la NBA y por qué no está en la NBA no tú sabes que tuvo problemas hubo un veto y con él con Jack Michael ¿y por qué hubo ese veto? o sea que Jack Michael la actitud de Jack Michael fue muy rebelde en su momento todavía era medio rebelde pero en su momento era radicalmente más rebelde lo veían como muy mal creado entonces ahí hubo algunas cosas hay una entrevista exclusiva donde él habla detalladamente de eso y otros cortes deportivos donde explican la situación que se dio que se supone que independientemente de la actitud rebelde que pudiera haber tenido él como atleta eso no le quitaba mérito como valenciotista ¿me entiendes? como atleta a él del basquetbol y se portaron muy mal a un corte que él lo vetaron le bloquearon la visa pero es que él lo ayudó mucho porque el hombre él es cabeza caliente habla de más es disciplinado pero todo el que sabe es el primero que dije una cosa no tiene que ver con tu talento porque mira Rodman quien más freco atrevido a lo que tengo que Rodman y el tipo tiene talento y bueno una cosa es lo que él en su vida personal y fue empeorando con los años una cosa es él suerte tu personal y otra cosa es lo que él haga en la cancha muy bien todo el mundo que sabe de basquetbol sabe que Jack Michael Martínez es uno de los mejores baloncetistas que ha pisado la cancha aquí en la República Dominicana eso es verdad mucho mejor eso es verdad y eso no ah porque no están en la NBA pero no es mucho mejor que Luis Felipe López y Luis Felipe López estuvo en la NBA Luis Felipe López y para mí es mucho mejor la gran decepción Luis Felipe López lamentablemente no pudo lograr continuidad en la NBA muy bien y mucho mejor que Al Horford este mismo no sé pero el mejor dominicano que ha jugado en la NBA es Al Horford bueno porque está en la NBA y entonces si vamos a resultados como aquí en este país son tan resultadistas el mejor jugador que ha tenido República Dominicana podría ser por los resultadistas que son Al Horford sin embargo esos resultadistas sin embargo sin embargo esos resultadistas esos resultadistas ahora están en contra de Al Horford en contra de Al Horford porque se le mete un patrioterismo a los que están en las redes diciendo están encojonados porque era decidido velar por su interés y un interés que yo lo entiendo es el de no jugar en República Dominicana para cuidar su cuerpo y seguir jugando en la mejor liga del mundo y hacerlo bien como siempre lo ha hecho desde que llegó a la NBA al Horford él ha dicho no voy a jugar en República Dominicana además la estoy representando y es verdad la estás representando claro que si estás representando a República Dominicana en la NBA a la NBA no 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 no